¿La gente es que es más vaga? Pues no que me dicen, que si pueden hacer el té en agua fría. Que una locura, ¿no? Claro que se puede hacer el té frío. Sí que es cierto que no queda exactamente igual que hecho en caliente. Porque el té tiene cafeína y también polifenoles, los famosos antioxidantes, que tienen sabor amargo y es más difícil controlar su aparición en agua fría que en agua caliente. No obstante, aquí van nuestras recomendaciones. Los tés que mejor quedan en maceración son el negro, el rojo o puer y el blanco. Tanto el té verde como el té ulon de oxidación corta tienden a quedar amargos. Sí es cierto que el té verde tostado, como nuestro nuevo Japano Hicha o nuestro ulon chino de oxidación larga Tajon Pao, quedan estupendos. También quedan muy bien las infusiones con base de fruta o de rooibos. Usaremos una medida por cada 200 mililitros. Para nuestra jarra Iced Tea, que tiene 1200 mililitros, necesitaremos 6 medidas o 18 gramos. Se puede utilizar agua del tiempo o fría, pero con esta última el resultado es menos astringente. Para el té recomendamos 2 horas de reposo en la nevera. Para las infusiones de frutas y rooibos recomendamos de 6 a 8 horas, ya que al no contener cafeína ni los polifenoles del té no quedarán amargas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!